Bueno, pues estamos con Verónica Herrero. Seguimos aquí en Serón en el arte pelado. Es que me encanta ese nombre que le han puesto, arte pelado. Bueno, Verónica, cuéntanos un poco tu obra. Estoy viendo el tipo de material, cerámica, que utilizas, pero cuéntanos un poco. Pues nada, esto es inspiración. Inspiración, imágenes, no sé, el día a día. El trabajo es ponerse a trabajar y hay veces que dices, voy a ver qué sale, otras veces dices, no, pues vamos a hacer el proyecto que quiero y vamos a intentar llevarlo a cabo. El estudio, ¿qué lo tienes? El estudio, taller en Tíjola, ¿verdad? Bueno, pues talleres tengo en casa. En casa tengo muchos rincones. Realmente no es un taller, porque sí que de hecho voy y cuezo en Almería, trabajo en Tíjola. En casa tengo muchos rincones. ¿Y para cocer tienes horno? Sí, no, para cocer, me están cociendo ahora mismo. Voy a un taller de un amigo allí en Almería, pero poco a poco las cosas se consiguen con el tiempo. Tú haces tu obra, la haces en tu casa, en tu estudio y luego pues arreas con ella, ¿eh? A arreas con ella, a cocerla, ¿no? Porque esto no se cuece en el horno de la cocina. Y esto trabaja y hoy tiene una cosa y cuando lo sacas del horno dices, Dios, ¿esto qué es? Sí, qué chulo, qué ha salido, o sea, que muy bien. Oye, ¿y tus formas? ¿En qué te basas para conseguir esos movimientos tan llamativos? ¿Cómo te viene esa inspiración? Es que hay aquí una mosca, ¿verdad? Estamos aquí con una mosca que no sé si entrevistar a la mosca o no. Pero bueno, cuéntame. Yo digo que esto es un poco abstracto. Es verdad que lo que te he dicho. Hay veces que tienes una idea y la quieres plantear o plantear más en lo que es el barro. Otras veces, no. Entonces sí que yo juego mucho con la forma geométrica, las formas de espirales. No me baso a lo mejor en una imagen o voy a decir, estoy a pintar a ti. No, es que es un poco, no sé, la mente, la mente trabaja. Esa inspiración y además el abstracto es eso, ¿no? Hay veces que yo hago un trabajo y dices, bueno, pues vamos a llevarlo a cabo. Pero en el proceso, pues realmente no llega a salir la idea que yo tenía. Porque me parece más interesante la idea que estoy haciendo, cómo está quedando de otra manera. Y al final a lo mejor, la idea que yo tengo de un boceto, salen millones de cosas. O sea, el campo es muy amplio. ¿Y pintas también o te centras solo en la cerámica? De normal en la cerámica. Ahora sí que estamos pintando azulejos y estamos haciendo retratos, pero de normal dibujas en la cerámica. Utilizo mucho el barro, murales cerámicos, eso. De acuerdo, Verónica. Pues nada, pues muchas gracias. ¿Y ahora quieres añadir algo más? Nada, que gracias a vosotros. Arte pelado y que siga creciendo, que es muy bueno que haya gente que quiera avanzar y fomentar un arte, ¿no? El arte del mío, el de mi compañero de al lado, el que está atrás, que es muy bueno. Y gracias, Herón, por supuesto, por abrirnos las puertas y que venimos de otro pueblo. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras y suerte, mucha suerte. Bueno, ya que estamos, ¿por qué no cantas algo? ¡Cántate algo! ¡Venga, cántate algo! No, no, no. ¿Cómo que? Ya después, cuando me llevo una copilla. No, no, no. ¡Suscríbete!